El Cabildo Regional por la Paz, celebrado en Piedecuesta, ratificó la apuesta al sí por parte de las víctimas del conflicto armado. Representantes de las diferentes acrimaciones de víctimas se dieron cita para apoyar los acuerdos de paz suscritos entre el gobierno y la FARC. Sin embargo, lo que más les preocupa a quienes de alguna manera sufrieron los rigores de la guerra es la manera en que serán resarcidos por el Estado. Le decimos sí al proceso, no al plebiscito, sino al proceso como tal, a la implementación de lo que haya estado acordado y esperamos que el gobierno así lo cumpla. Para que no quede solo en el papel, eso es lo que esperamos como han quedado las demás normas. Para eso entonces venimos trabajando de juntarnos las víctimas para hacer esa exigencia a nivel nacional y a nivel municipal y departamental. Para ellos además de la reparación colectiva y dar a conocer al país la verdad, es muy importante la rehabilitación psicosocial y la restitución de tierras. Nosotros como víctimas seguimos todavía luchando para que se nos reconozca nuestros derechos. Hoy le solicitamos al gobierno nacional y a todos esos personajes que hay en este proceso, el cual queremos que se silencien 15, 16 mil fusiles, porque toda aquella guerra que se cierre será unos recursos que se pueden invertir en la labor social. El evento contó con la participación de al menos 400 personas representantes de las víctimas de Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Lebrija, Río Negro y Playón. Muchos de ellos vivieron además de persecución, amenazas y desplazamientos, mutilación de sus cuerpos debido a los estallidos de las minas antipersona. Nosotros como víctimas debemos de aprobar ese proceso de paz en sí, porque nosotros vemos que de ahí depende la paz y esa paz nace de nosotros las víctimas porque nosotros no queremos ver más violencia.